Engalanaron con su visita a embajadoras el Festival del Globo 2017 Jalpa de Méndez, Tabasco, a 23 de abril del 2017 En el marco de las visitas a los municipios con el fin de convivir con la gente, ayer por la tarde las 17 embajadoras llegaron a Jalpa de Méndez, lugar donde fueron recibidas por las autoridades municipales, que encabeza el Odil Francisco Javier Cabrera Sandoval y la presidenta honoraria del DIF municipal, María Candelaria Jiménez León, familiares, amigos cercanos y público en general, quienes la ovacionaron y dieron muestra de apoyo total Antes de llegar al Parque Central, Coronel Gregorio Méndez Magaña, las embajadoras, efectuaron una visita relámpago en la sede donde se desarrolló el Festival del Globo 2017, lugar donde cientos de personas las recibieron con alegría y aplausos Durante este importante recorrido, los visitantes de otros municipios y estados del sureste tabasqueños, fueron invitados a disfrutar la máxima fiesta de los tabasqueños 2017 Posteriormente, las guapas representantes de los municipios arribaron al Parque Central, Coronel Gregorio Méndez Magaña, en la que fueron recibidos por la anfitriona Pamela del Carmen Espada Pérez, quien les dio la bienvenida en la tierra de las jícaras laburadas y de las butifarras Además del público asistente quienes las recibieron con una fuerte ovación, para que se sintieran como si estuvieran en casa Durante su intervención protocolaria, Pamela del Carmen Espada Pérez, acompañada del presidente municipal, Francisco Cabrera Sandoval y la presidenta honoraria del DIF municipal, María Candelaria Jiménez León Agradeció a las autoridades municipales, a la flor Tabasco 2016 y a las 16 guapas compañeras y bellísimas mujeres Gracias por acompañarme y que esta es la cuna del coronel Gregorio Méndez Magaña Hoy siempre su casa y soy Pamela del Carmen Espada Pérez, su amiga de toda la vida y esta es mi maravillosa gente que les recibe con los brazos abiertos